Su rostro refleja el tiempo, segundos, minutos, horas que lleva sin anularse, otro cacho de su vida rota su cuerpo se ha convertido en una bomba que de vez en cuando estalla, pero nunca la verdad explota No, no, nada parte, puede aliviar su dolor No, no, con tu te, le hagas sentirse mejor Recordar que algún día, otra persona, la vida era diferente y solo dependía de su sombra, ahora es un muerto viviente su mundo es una chabola, su cerebro se ha poblado de canas y su piel de hematomas y ahí estás, comiéndose a trozos su dignidad en un tren de que no puede bajar y que va a descargar sin echarle nadie de menos y ahí estás, dejado de lado en la sociedad el chome en la calle un depredador pero que sale a cazar cuando escasea el dinero no recuerda nada de cómo ha caído en una carrera en la que no hay final pero es fantasía, solo él sabe en lo que se ha convertido solo él sufre en su carne la declaración que le provoca su enfermedad pero es fantasía, solo él sabe en lo que se ha convertido solo él sufre en su carne la declaración que le provoca su enfermedad no, 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 no son chute le hagas sentirse mejor ha fracasado su mente va a cazar la lluvia quena no puede su voluntad con el caballo que corre por sus venas y está, comiéndose a trozos su dignidad en un tren de que no puede bajar y que va a descargar sin echarle nadie de menos no recuerda nada de cómo ha caído en una carrera en la que no hay final pero es fantasía, solo él sabe en lo que se ha convertido solo él sufre en su carne la declaración que le provoca su enfermedad pero es fantasía, solo él sabe en lo que se ha convertido solo él sufre en su carne la declaración que le provoca su enfermedad pero es fantasía, solo él sabe en lo que se ha convertido solo él sufre en su carne La declaración que le provoca su enfermedad Pero es verdad que solo él sabe lo que se ha convertido Sobre su presuntarme La declaración que le provoca su enfermedad